Cénica TV Cénica TV Bueno, buenos días. Ante todo, agradezco la invitación del colegio para presentarles algunos datos. El tema de cambios epigenéticos y la prevención de alergias, la alimentación, las vitaminas, lo vamos a abordar de la siguiente manera. Primero voy a dar algunos datos que son importantes acerca de las enfermedades alérgicas, que es algo de la actualidad, por lo que ustedes están aquí. Después revisaremos algunos mecanismos de la llamada epigenética que ha venido a revolucionar muchas cosas actualmente. Y enseguida revisaremos la evidencia que existe actualmente acerca de si el poner una dieta, el dar ciertos probióticos o el adherir ciertos complementos vitamínicos, nos va a ayudar o va a incidir en que se presenten manifestaciones de tipo alérgico en una paciente que tiene predisposición o no. Entonces, decimos que las enfermedades alérgicas van a ser el resultado de una interacción entre una predisposición genética y diversos factores ambientales. Entonces, hasta hace algún tiempo esto era muy fácil de llevar a cabo y decíamos que las alergias se heredaban y jamás se contagiaban. Ahora ha cambiado mucho el concepto porque la epigenética nos ha venido a descuadrar el conocimiento que teníamos. Y actualmente sabemos que podemos tener esa información genética y que va a depender de diferentes factores ambientales el que se exprese o no una enfermedad. Dentro de estos factores ambientales importantes están la exposición alérgenos, obviamente, el tabaco, las bacterias, componentes microbianos, la dieta, la obesidad, el estrés. Y todo esto, algo que es muy importante, va a intervenir desde la vida intrauterina. Se sabe a los datos actuales son que hasta un 20% de la población mundial en la actualidad tiene alguna manifestación de algún proceso alérgico. Hace unos años, en 2013, salió un estudio que realizaron gentes muy reconocidas en el ámbito de la alergia. Entre ellos estaba el maestro Carlos Baena Cagnani, que ya no está con nosotros, el doctor Walter Canóniga. Y ellos hacían, en base a los contaminantes que existen, al cambio climático que se da, hacían una proyección de que aproximadamente para el 2025, algo que ya no está tan lejos, una de cada dos habitantes en el mundo, esto es, el 50% de la población mundial, va a tener alguna manifestación de alergia, llámese rinitis, urticaria, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, síndrome oral, cualquiera de estos. Pero que uno de cada dos tendremos o habremos tenido durante nuestra vida alguna manifestación de alergia. Entonces, como ven, no solamente el dólar sigue a la alza, también las alergias siguen a la alza. De lo poco en estos tiempos que está dando este boom. Se habla también de que actualmente las enfermedades alérgicas son una pandemia, una pandemia de enfermedades no contagiosas, sí. No es una infección, pero la presentación de estas enfermedades ha sido exponencial. Y se sabe que se gasta más en el tratamiento para padecimientos alérgicos que lo que se gasta actualmente en la combinación de tratamientos para VIH más tuberculosis. Entonces, el gasto que estamos llevando a cabo para estos padecimientos es enorme. Y si bien contamos con un arsenal mucho más extenso que hace algunos años, cuando yo hace muchos, pero muchos años, inicié con el tratamiento de procesos alérgicos, con lo que contábamos, por ejemplo, para un espasmo bronquial, sobre todo era el salbutamol, ¿sí? El broncodilatador de corta duración. Hemos visto a través de los años cómo se ha incrementado nuestro arsenal para el manejo de estos padecimientos, pero también vemos que siguen presentándose cada vez más y más este tipo de padecimientos y que médicos como ustedes de primer contacto, nosotros como especialistas, a todos nos llegan. Y todos debemos tener la noción de cómo tratarlos. Vamos a poner en contexto algunas definiciones y así decimos que la epigenética son los cambios heredables, pero que son reversibles en la función génica y que se producen sin modificaciones del DNA. Esto es muy importante. Cuando hablamos nosotros de genética o cuando hablamos de expresión, generalmente sabemos que existe esa información genética ahí que se va a expresar. Y cuando hablamos de cambios decimos, bueno, pues existe alguna mutación, por lo que nuevamente se expresó. Cuando existen los cambios epigenéticos, se van a heredar a otras generaciones, eso es muy importante que lo sepan, que se van a heredar a generaciones, pero que potencialmente son reversibles. Si nosotros utilizamos las herramientas adecuadas para revertirlas. Entonces, quédense con esos dos conceptos. Es heredable, pero es reversible. Y no va a afectar lo que es la información genética. Entonces decimos que los genes más el medio ambiente van a dar por resultado la expresión de ciertas características o de ciertos padecimientos. Las exposiciones prolongadas a diversos factores pueden contribuir a la prevención o pueden contribuir a la aparición de ciertas enfermedades en algún individuo. Aquí es importante hablar de estilo de vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué consejo médico damos? Si somos sedentarios. Si llevamos una dieta rica en proteínas animales. Si llevamos una dieta rica en... Como los veganos que no comen carne. Eso va a modificar muchas cosas que al final del día o al final de un individuo se van a ver reflejadas en la expresión o no de ciertas enfermedades. De aquí que sea importante que revisemos algunas situaciones. Los mecanismos regulatorios de la epigenética son alrededor de 20. Los que principalmente se dan para las manifestaciones de alergias son dos. Uno es la metilación de los dinucleótidos de citosina guanina en el ADN. Y la otra son las modificaciones de las colas de las histonas. Las histonas son como los paquetes donde está la cromatina y donde está la información. Entonces, ¿cuál es la base por la que decimos que tal vez algún complemento vitamínico va a poder afectar esta expresión genética? Muy fácil, la metilación de un dinucleótido como es citosina guanina que está entrelazado por un fosfato hace que se exprese o no un gen. Esto es, se sabe que los genes que están desmetilados son los que están expresándose. Entonces, si nosotros metemos algún adyuvante como una dieta, como un probiótico, como una vitamina que realice una metilación de este nucleótido, lo que va a hacer es silenciar ese gen. Y al silenciarse ese gen, no se va a expresar. Por lo tanto, no vamos a encontrar la manifestación de ese proceso alérgico o de esa enfermedad alérgica. Donde más se ha estudiado esto es en padecimientos como el asma, en donde sabemos que existe una predisposición para que sea heredable a la descendencia. Tal vez no como manifestación de alergia, lo veremos en algunos de los estudios, pero sí sabemos que muchos de nuestros pacientes entre el primer y el tercer año tienen sibilancias recurrentes y a veces lo diagnosticamos como asma. Bueno, este tipo de herramientas nos van a dar la posibilidad de mejorar ese riesgo para que no se presenten sibilancias o para que no se presente la manifestación de asma. Por eso es importante. Como un recordatorio rápido, decimos que la epigenética, tenemos una célula madre, me dijeron que esto así funcionaba, pero al parecer no bueno, una célula madre que tiene un gen, un DNA, y lo único que va a suceder es que se van a agregar marcadores epigenéticos que van a estar listos ahí para expresarse o no. Por eso decimos que es heredable, pero también reversible. Algunos conceptos que deben quedar claros es que la genética, pues es la información del ADN o del DNA que vamos y que contenemos nosotros. La genómica es la información que se da entre los genes. La epigenética, ya dijimos, son esos cambios que son heredables, pero que no afectan la secuencia del DNA importante, por lo tanto, tienen la capacidad de ser reversibles. Y la epigenómica es el proceso por el cual se expresan o se inhiben la información de estos genes. Son conceptos que tienen relativamente poco tiempo, algunos años, pero para nosotros que tenemos que estar en esta actualización, debemos tenerlos ya muy presentes para saber de qué manera podemos incidir en ellos. El epigenoma, que ya lo mencionábamos, debemos decir además que es dinámico y que va a cambiar en respuesta al medio ambiente, va a cambiar en respuesta a la dieta y en respuesta a la edad. No vamos a tener siempre el mismo epigenoma, por lo tanto, no vamos a expresar lo mismo durante toda nuestra vida. Importante, si nosotros tenemos modificaciones, por ejemplo, en la dieta, aquellos que nacimos con la creencia de que comer mucha carne era bueno y que actualmente estamos en esa aspiración de vida a poder cambiar dieta, vamos a ver expresadas diferentes cosas que se van a ver reflejados en la salud o en la enfermedad de nuestro organismo, pero también de nuestra descendencia. Y decimos además que los patrones epigenéticos, en su mayoría, se van a establecer desde etapas posteriormente a la fecundación. Desde entonces ya se establecen esos patrones. De ahí que los estudios actuales traten de incidir desde el momento en que la mujer se embaraza. Vamos a ver varios estudios en que no es cuando ya nació el niño o algo. Es desde el momento en que la mujer se embaraza, tratar de incidir para que no ocurra la manifestación de ciertos procesos de tipo alérgico. Bueno, nos quedamos como estábamos. Lo primero de lo que vamos a hablar es del microbioma humano. Sabemos actualmente que la misma cantidad de células que tiene nuestro organismo es la misma cantidad de microbioma que contenemos. Entonces, wow, actualmente somos mitad bichos y mitad seres humanos. A tomarlo en consideración. Estos son conceptos nuevos, pero que nos hacen pensar que realmente lo que hacemos, lo que comemos, los suplementos que tenemos van a ser importantes para la expresión de enfermedades. Y sabemos también que este microbioma va a incidir importantemente en la capacidad de maduración de la respuesta inmune del huésped. Llámese recién nacido, llámese adulto, llámese anciano, lo que somos y el microbioma que tenemos se va a ver reflejado en tener salud o enfermedad. Las bacterias. Antes teníamos el concepto de que no podíamos tener bacterias. Sabemos que existen muchas bacterias que son benéficas para nosotros. Y aquí les pongo un ejemplo muy rápido. Este es un estudio de 2011, en donde la administración de Acinetobacter, Lofty, produjo una acetilación de la histona 4, ya decíamos que son los paquetes donde está la cromatina, en una región promotora de interleucina 4, que sabemos que son de las interleucinas promotoras de inflamación, de las más importantes para la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune. Y que promovía la protección desde la madre a la descendencia, particularmente para silenciar esos genes que son promotores de citocinas inflamatorias. De hecho, nosotros actualmente somos de los servicios en los que a nuestros pacientes, pacientes en donde todavía no está determinado que tengan alguna inmunodeficiencia o tienen alguna rinofaringitis de repetición. Esos pacientes que les llegan a ustedes al consultorio con frecuencia, donde no encuentran todavía un proceso alérgico montado, pero que saben que el niño cada mes está requiriendo uno o dos tratamientos con antibiótico, en los que no se ha hecho un diagnóstico de inmunodeficiencia. Pueden darles ustedes el prebiótico más el probiótico o el llamado simbiótico. Hay estudios que demuestran que el uso de simbióticos, sobre todo que los hay en el mercado, que está al alcance de ustedes, hacen que se estimule la producción de IGA secretoria. Esa IGA que es tan importante en mucosa, sobre todo en mucosa intestinal y en mucosa respiratoria. ¿De dónde se nos enferman más los chiquillos? Del tracto gastrointestinal y del tracto respiratorio. Entonces, a través de estas herramientas que tienen a su alcance, pueden estar ayudando ustedes a prevenir este tipo de padecimientos. Si se trata de una deficiencia selectiva de IGA transitoria, pues se sabe que ahí no hay que dar el reemplazo de ninguna gamma globulina y que ya el tratamiento quedaría a cargo de un especialista. Pero la mayoría de estas pueden ser tratadas por ustedes. Entonces, que sepan que tienen herramientas para darles un seguimiento adecuado a estos pacientes. Dieta en fibra. Se sabe que la fibra es un inmunomodulador a través, hay varios estudios, yo les presento uno de 2014, a través de metabolitos de ácidos grasos, de cadena corta, sobre todo butirato y propionato. Entonces, el inducir fibra en los pacientes, en mujeres embarazadas, por ejemplo, va a ayudar a que exista una tolerancia de las células dendríticas, que ustedes saben que son las células presentadoras de antígeno y que son las que inician la sensibilización para que se dé la respuesta inmune y alérgica, pero también van a ayudar a la diferenciación de las células T regulatorias, tan importantes para que permanezca esa tolerancia y no se dé la cascada inflamatoria y la expresión de enfermedades alérgicas. La fibra al inicio del embarazo va a producir homeostasis metabólica e inmune, y actualmente ya tienen ustedes también en el mercado un producto que no solamente adhiere un probiótico, sino ya existe un producto que es un probiótico más fibra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están metiendo ustedes dos elementos que les pueden ayudar a que se mantenga la homeostasis y se mantenga la regulación del sistema inmune, sin necesidad de utilizar ninguna otra cosa. Entonces, creo que es beneficioso. Vamos con la vitamina D tan llevada y traída durante mucho tiempo, que si debemos darla o no debemos darla. Aquí les voy rápidamente a mencionar. Se plantea que una exposición baja a vitamina D en el útero va a aumentar el riesgo de asma infantil. Esos son estudios ya bien determinados. Y no solamente del asma como tal, sino de los pacientes que hablábamos que tienen sibilancias recurrentes. Entonces, los estudios genéticos han demostrado que existen polimorfismos en el receptor de la vitamina D que se asocia con la susceptibilidad al asma. Ese es uno. Pero la vitamina D tiene un impacto en los procesos de desarrollo fetal. Influyen en la maduración pulmonar y en el sistema inmune. Y los estudios epidemiológicos demuestran que la alta ingesta de vitamina D, ahorita vamos a ver cuánto, en la dieta durante el embarazo, puede reducir el riesgo de asma. El primer estudio es un análisis de dos estudios que se hicieron hace tiempo. Hay un profesor, el profesor Hans Wiesgaard, que es de las gentes que más ha estudiado microbioma, suplementos, y que recientemente en Orlando, en 2018, en el Congreso de la Academia, hubo una sesión completa con los estudios que él tiene. Por eso me interesa mostrárselos, porque es lo más reciente que hay, enero de 2018. Y ellos hacen la comparación de dos estudios. El primero se llama Bedart, es un doble ciego, es un multicéntrico, que se hizo en Estados Unidos en 2009, en donde daban un activo de 4.000 unidades internacionales, más 400 al día de vitamina D, con un placebo de 400, iniciando en la décima a 18 semanas de la gestación, y lo daban hasta el nacimiento de los bebés. Y se hizo un seguimiento a tres años, a través de llamadas telefónicas y de visitas anuales. ¿Qué es lo importante de estos estudios? Lo importante de estos estudios es que son estudios a largo plazo, estudios de seguimiento, de corte, que ustedes saben que son tan difíciles, pero que son los que dan los datos más duros para saber si algo es recomendable o no. Es los que nos dan más grado de evidencia. El segundo estudio que comparan ellos es un doble ciego en un solo centro, realizado en Dinamarca en 2008, con un activo, el activo eran 2.400 más 400 de unidades internacionales al día, y el placebo eran 400. Se utilizó de las 22 a las 26 semanas de gestación, hasta una semana posterior al parto. Y hubo tres años de seguimiento, a la semana 1, al mes 1, 3, 6, 12, 18, 24, y además ellos tenían una herramienta para anotar síntomas diariamente. Herramientas que son de mucha ayuda actualmente. Entonces, las conclusiones de este estudio combinado es que la administración de suplementos de vitamina D durante el embarazo van a resultar en una reducción significativa de riesgo de asma y sibilancias recurrentes en la descendencia, particularmente en cierto grupo de sujetos, y la conclusión de ellos es que había que seguir haciendo estudios para tratar de encontrar la dosis adecuada, la dosis eficaz. El otro estudio es una suplementación de vitamina E durante el embarazo y el efecto que tiene en el neonato, en el sistema inmune del neonato. Y aquí no es otra cosa que el análisis de algunos factores de medianas, en las que se utilizó ciertos estimulantes, comparando dos tipos de dosis, una que era de 2.400 unidades y otra de 400, y en las que se vio que a más altas dosis hay más alta estimulación de ciertas interleucinas, entre ellas estaba la interleucina 10, que es una interleucina que tiene un efecto importante antiinflamatorio. Entonces, dentro de las conclusiones de vitamina D, está también que las altas dosis de vitamina D son capaces de aumentar los TLRs. Los TLRs, saben ustedes que son receptores muy importantes en la inmunidad innata, ¿de acuerdo? En la inmunidad donde el producto debe de estarse defendiendo en contra de infecciones. Entonces, es importante que esté bien el sistema inmune innato allí. La vitamina D tiene este efecto y la respuesta, el aumento de interleucina 10, que es importante para la respuesta que dan los pacientes cuando utilizamos esteroides específicamente. El posicionamiento actual de la UAU, y si se fijan, es de 2016. Los artículos que yo les presenté anteriormente son de 2018, ¿sí? Entonces, el posicionamiento actual de la UAU es que no existe, perdón, no existe evidencia suficientemente fuerte, no que no exista, sino que la fortaleza no es significativa todavía como para recomendarla. Si bien en vitamina D hubo menor riesgo en cuanto a porcentaje, estadísticamente no fue significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede seguirse o que debe seguirse trabajando en esto, pero no descartarlo como algo que no tiene uso o que no va a ser efectivo. ¿De acuerdo? El otro estudio es para el uso, sobre todo, de los omega-3 en el embarazo y que va relacionado, sobre todo, con sibilancias y con el asma en la descendencia. Entonces, el antecedente que aquí está es que una ingesta reducida en ácidos grasos polisaturados de la cadena 3 va a contribuir a prevalencias de trastornos, sobre todo en sibilancias. El objetivo de este estudio era evaluar el efecto de la suplementación de los omega-3 en mujeres embarazadas que tienen el riesgo de persistencia, de sibilancias y de asma en la descendencia. El diseño fue asignar 736 mujeres embarazadas a las 24 semanas de gestación y aquí la única cuestión que hubo importante es que el placebo era aceite de oliva. Hubo algunas cartas al editor en cuanto a esto porque se sabe que el aceite de oliva tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, era un sesgo para el resultado de este estudio. Si bien los omega-3 era el activo, el que estábamos utilizando como placebo también tiene un efecto antiinflamatorio, por lo tanto el resultado era muy debatible. La conclusión fue que la suplementación con estos omega-3 en el tercer trimestre de embarazo puede reducir el riesgo de sibilancias o la persistencia e infecciones en el tracto respiratorio. O sea, se deben dar. Sabemos que desde hace tiempo se utilizan para fortalecer lo que es la maduración pulmonar. Y si bien tuvo una reducción porcentual también de 7 puntos porcentuales o de un tercio, no hubo significancia clínica. ¿Qué conclusiones podemos dar? Me queda un minutito. Las intervenciones nutricionales están bajo la investigación activa y las recomendaciones con respecto a las modificaciones dietéticas durante el embarazo van a necesitar ser personalizadas. No va a ser el mismo consejo, la misma modificación en una paciente que además es fumadora, que además es obesa, que lleva una muy mala dieta, a alguien que tiene un estilo de vida sano, que no es obesa, que hace ejercicio, etc. Entonces, la primera es personalizada. No hay cartabones como tales. El tabaquismo sabemos que es un factor muy importante, no lo abordo en este momento, pero sabemos que cuando una mujer tiene un hábito tabáquico importante, no solamente va a afectar al niño, a su hijo, sino va a afectar a sus nietos. Esos son los estudios que hay recientes, va transgeneracional. Entonces, con respecto a la nutrición durante el embarazo, es difícil de investigar, por eso se están haciendo estos estudios de corte. Y las recomendaciones definitivas se realizarán cuando existan estudios de evidencia de alta calidad. Estos estudios de corte que nos den una evidencia fortalecida. Lo que sí puedo decirles es que las modificaciones epigenéticas, medio ambiente y genes, van a heredarse a varias generaciones. Entonces, la expresión de genes que ustedes tengan en niños actualmente, no sólo se van a ver afectados por la exposición de la madre a ciertos componentes, sino también por la exposición de las abuelas. Y creo que sería todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!